Estamos vendiendo, son todos marcos y todo laminado, todo con corte láser de máquina SNS, perdón. Y es muy detallista esto porque mucha gente, es más, a mucha gente interesa porque es adhesivo directamente. Claro, lo podés pegar en la heladera, en una pared. Lo pego en la pared y no hace falta agujerear, nada. Y queda muy detallista en la pared, queda muy detallista porque le hace un gran detalle. A una pared blanca se lo colocás y hace una gran diferencia. ¿Y hace mucho comenzaron con el emprendimiento o cómo comenzaron? Uh, ¿hace cuánto más o menos? Mira, esto viene de familia. Y más o menos hace unos 10 años aproximadamente. Sí, demasiado. Y la verdad que sale mucho, mucha gente interesa. ¿Y venden cómo? ¿Venden en ferias de esta naturaleza o venden por redes? Tenemos redes, Fibro Arte Esperanza, sí, Instagram, Facebook, Whatsapp también. Hacemos pedidos, a pedidos, muchos pedidos también. Sí, mayorista. Mayorista, menorista, ferias, muchas cosas. Me imagino, la gente tal vez, no sé, quiere decorar una pared, lo llamo a usted, le dicen una proporción de la pared y a usted le dicen, bueno, tenés que poner algo de tal característica en proporciones para que no quede ni muy exagerado ni muy perdido en la pared. Sí, mucha gente pide con frase. Le gustan mucho las frases positivas, inspiradoras, marca mucho en una casa, en una vivienda. Además, cuando tenés visita, marca un montón. ¿Y la cortadora láser es de ustedes, de la familia? Sí, es nuestra. Sí, sí. Se trabaja mucho, sale muchísimo fibro, muchísimo fibro. Tanto en cuadros como en cajitas. Un montón de cosas se puede hacer con el fibro. Sí, el rubro es amplio, digamos. Un montón de cosas para hacer. ¿Y lo que cortan es madera, fibrofásil? Sí, fibrofásil es lo que nosotros nos dedicamos. En realidad corta un montón de material, pero esto es lo que más nos llamó la atención y lo que nos gusta. Y la última. ¿Y podemos encontrar una figura a partir de qué monto? Sale de 500 para arriba hasta los cuadros están 5.000 más o menos. Pero es mucho, depende de lo que la gente pide y de los gustos, ¿no es cierto? El grandor también. Por ejemplo, sí, el tamaño depende mucho. Pero a mucha gente le gusta porque marca muchas diferencias. La última. ¿Ustedes le proponen la figura o llega la persona con una figura y dice, quiero que me corten con láser esta figura para poner en tal lugar de mi habitación? Y depende porque vienen también chicos, a veces vienen madres capaz que para regalarla a nene o hacer la diferencia al nene. Mayormente se traen la figura que ellos quieren hacer y se hace. Sí, si no nos dicen, no sé, quiero un dibujo del logo de Batman. Y nosotros se lo hacemos. Se lo hacemos. Pero si nos traen un dibujo, nosotros se lo dibujamos con un programa y lo corta la máquina. La última. Díganme de dónde, a dónde los pueden encontrar en redes sociales. Fibro Arte, Guión Bajo Esperanza o el contacto es 3496 652013.